Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, y a la hora que tengan la oportunidad de estarnos viendo, hoy ya no me pude levantar a las cinco de la mañana para informarte del siguiente temblor en la mira Michoacán con la magnitud más o menos de 5.1, así que, pues bueno, ya hoy ya está amaneciendo, ya mucho menos a las siete no hubo clases, hay algunas escuelas que suspendieron clases debido a los temblores de la madrugada, pero bueno, ya estamos aquí para mostrarte y en este video como lo estás escuchando, estamos haciendo un llamado, un atento llamado a Protección Civil Municipal de Jiquilpan, y a los dueños de esta propiedad nuevamente, porque los temblores de ayer, ya de alguna manera Protección Civil de Colima ha estado poniendo de alguna manera el cómo las retas que pueden presentarse, las fracturas que pueden presentarse en algunas casas, pues las más preocupantes son las que vienen en vertical. y si tú alcanzas a observar, pues bueno, la vertical aquí, mira esta grita nada más, qué profunda está, y cómo se ha despegado todo, 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 todo este bordo de aquí, de la esquina, teniendo, pues considerables daños ya a esta estructura, a esta casa, y pues la negligencia, la negligencia de los dueños, porque ya han platicado y ya han dicho, y pues a lo mejor tener una vida hecha allá en Estados Unidos, y no querer saber nada de sus propiedades acá, pues ustedes serán los responsables, amigos, ustedes serán los responsables de que esta casa, si pasa algo, ustedes serán los responsables, y el día de hoy, pues continúa temblando, el último temblor fue a las cinco de la mañana, se espera que continúen los temblores, se ha, eh, todo este cinturón de fuego que tenemos en nuestro Pacífico, pues está activo, sigue temblando, siete punto siete, fue muy fuerte ayer, y esto fue lo que provocó en Jiquilpan, que esta, eh, casa que ya te había documentado, ya está todavía más dañada, y el riesgo que representa para nuestra población, y bueno, mira, la gente, pues a veces, eh, sí le tiene miedo, hay unos que no le tienen miedo, que estacionan incluso vehículos nuevos aquí, pero bueno, eh, se había pintado recientemente, y puedes ver cómo se cayó el enjarre ya también, de el sismo de ayer, afortunadamente, no cayó ayer, todavía no cae, para que pueda, ahora sí que, hacerse de manera controlada, hacerse de manera consciente, que se pudieran estar bajando a una altura, para que no, eh, pues cause daño a la población, para que no, eh, se afecte, esta, esta parte, estamos en ubicados en la calle Octaviana Sánchez, y Emiliano Zapata, aquí en Jiquilpan, y bueno, esta propiedad ya la habíamos reportado hace algún tiempo, hace algún tiempo, el riesgo que representa, y hoy que Protección Civil nos comenta, y nos dice, el riesgo, y que evaluemos nuestras casas, que evaluemos esta parte, si presentas alguna grieta, en, en, en tu estructura, si son horizontales, eh, no hay tanto problema, la barda se sigue asentando en la misma grieta, pero si son verticales, esto quiere decir que ya no tiene esa, esa fuerza, esa continuidad, las bardas, y pudieran estarse viniendo abajo, pudieran estarse cayendo, así que aquí, el, atención, síndica municipal, atención, síndica municipal, Protección Civil, y quien corresponda, mira el riesgo que tenemos, mira nuestra gente pasando, justamente abajo de esta propiedad, y pues bueno, los responsables no es la gente, el responsable es el dueño y el propietario de la casa, el cual desde esta fecha, hacemos responsable, donde quiera que se encuentren, ustedes serán los responsables, si pasa algo, si hay un incidente, y se pierde, tan solo, no digamos lo, lo material, una vida humana, ustedes serán los responsables, donde quiera que se encuentren, fíjense bien, si están allá en la Unión Americana, también, tendrán esa parte de responsabilidad, y, por la negligencia, de no estar atendiendo, de ya se les han hecho citatorios, ya se le, eh, ha girado los oficios, ya tienen en el conocimiento, los dueños de esta propiedad, marcada, aquí en la calle Octaviana Sánchez, esquina con Emiliano Zapata, y bueno, mira, Dios no lo quiera, Dios que los cuide, Dios que nos cuida a todos, pero esta propiedad, mira el riesgo que representa, ya se ha, se ha aumentado más esta grieta, se ha aumentado más esta separación, que está prácticamente desde arriba, y pues bueno, va a ceder, el tema aquí es como el temblor, ¿cuándo va a ceder? Dicen que hay un poder de atracción, no, yo creo que tenemos que ser responsables, y si tienes una propiedad que se está cayendo, y que sabes que está dañada, y que sabes que está cuarteada, y que sabes que está temblando en México, híjole, pues no esperar, así que por eso, este, eh, video, pues te invitamos a compartirlo, que le lleguen a los propios dueños y propietarios de esta propiedad, porque, pues obviamente sigue siendo una propiedad privada, pero, eh, protección civil, pues tendrá que actuar en consecuencia, el daño estructural ya es evidente, la grieta llega ya hasta abajo, déjame acercarme un poco más para que la puedas ver, incluso, pues el pasar por aquí ya da, da ese temor, mira nada más, mira nada más como se ha separado ya completamente, y la grieta empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega hasta aquí abajo, aquí abajo ya se detiene, pero, bueno, esto es el daño estructural, tú puedes ver cómo se cayó enjarre, cómo se ha estado todavía cayendo más, esta casa se recién se pintó, y esto, estas caídas del enjarre fue a raíz de este sismo de ayer, del 19 de septiembre, y bueno, pues pudiera estar siendo también del 20, mira ahí se ve la pintura todavía que cayó, y pedazo a pedazo se sigue cayendo, y la vertical, es decir, si tú te posicionas aquí en la esquina, alcanzas a ver que está pandeada, pues ladeada, hacia el lado de la Octaviana Sánchez, poniendo en riesgo no solamente los vehículos, sino todos los miles, cientos de personas, que transitamos, que pasamos por esta, por esta calle, y bueno, aprovechando ahorita que la calle está cerrada, y que se están haciendo los trabajos ya de arreglo en esta avenida Octaviana Sánchez, pues el atento aviso a las autoridades, y sobre todo a Protección Civil, no ocupo ser perito, es evidente que se está colapsando, que se está despegando, y que esta propiedad, pues no tarda en ceder, cuándo, ese es el problema, ese es el punto, no sabemos cuándo, simplemente, pues ahí está el tema, ojalá se pueda hacer algo, porque la grita ya llega hasta abajo, y si bueno, si a ti no te da miedo pasar por esta propiedad, te felicito, te felicito de verdad, te felicito de verdad, si a ti no tienes ese temor, de pasar en esta esquina Octaviana Sánchez y Emiliano Zapata, pues felicidades, de lo contrario, pues así está la situación, ojalá, pues este video vuelva a retomar los propietarios, y desde luego las autoridades, este tema, pero serán directamente responsables los propietarios de esta casa, el que pasen por abajo, mira nada más, ahí va otro amigo, y si, le da ese temor, no se va por ahí, pero simplemente el dejar los vehículos estacionados, pues provoca que pudieran estarte ahora atropellando, así que amigos, pues esto es lo que está pasando aquí en Jiquilpan, invitamos a todos a que compartan el video, a que sientan las autoridades, esa presión de parte de todos los que transitamos por aquí, porque puede ser tu hijo, puede ser tu primo, puede ser tu mamá, puede ser cualquier familiar, y hay riesgo, hay riesgo inminente, de que esta propiedad, con los sismos del ayer, pueda estar colapsando, y mira, mira nuestros amigos, no por exhibir, pero ahí viene, no voltean hacia arriba, no se dan cuenta del riesgo que están pasando, y mira, puede ser tu prima, puede ser tu sobrina, puede ser alguien de tu casa, y no quisiera algún día tener que hacer el video, señalando lo que ha pasado, o que alguien haya fallecido, mira, personas mayores, también pasando justamente por ahí, documentándote, y así es día con día, día con día, así que amigos, pues este video va para, pues los dueños de las casas, y las autoridades correspondientes, que pudieran estar, obviamente, atendiendo esta situación, mismo Protección Civil de Colima, el día de ayer, estaba reportando, esta parte de las grietas, te voy a, te voy a compartir, en un momento más, esa foto, deja que la encuentre, por aquí, creo que la guardé, en este teléfono, este, pero, él, nos estaba diciendo, el tema, de esto, de las grietas, así que, pues, es importante, que se atienda, esta situación, y, hasta aquí mi comentario, porque mira, todos los que vamos a trabajar, o venimos a trabajar, pasa, esta situación, y ahorita, porque me ven aquí, y quizás, llama un poquito más la atención, pero, quien viene un poquito distraído, no voltea a ver hacia arriba, no ve el riesgo, ahí donde va pasando, justamente se desprendió, otro pedazo de enjarre, así que, imagínate nada más, así que, directamente, la responsabilidad, a los dueños, de cualquier situación, que pase, sobre algún familiar, por la negligencia, de no atender, esta situación, en Jiquilpan, Michoacán, y desde luego, la corresponsabilidad, a las autoridades, doctor Adrián, Jaro, Jaro Hernández, o García, creo que es García, bueno, doctor Adrián Aro, tu intervención, por favor, a esta situación, ve, siguen pasando, nuestra gente, siguen pasando, puede ser un familiar tuyo, puede ser un familiar mío, puede ser, déjame poner un familiar mío, para que, de alguna manera, este, pase, y bueno, maestro, no se ha caído, ya casi se cae, y bueno, el maestro, que duró muchos años, aquí en la sastrería, también dice, no se ha caído, todo el mundo, está a la expectativa, de cuándo caerá, se sabe que va a caer, pero aún no se, no, no se niega, esta casa, a morir, algo será, que nos está avisando, y con tiempo, para prevenir, hoy, mi deber es, informarte, que esta grieta, ha aumentado su tamaño, ha aumentado, con los sismos de ayer, esta parte, y poniendo, en riesgo, a nuestra población, a nuestros amigos, que, transitan, que caminan, que deambulan, por aquí, dejando sus vehículos, estacionados, y pues bueno, todo fuera como el vehículo, imagínate que caiga, cuando te vas subiendo, o cuando estás, adentro de él, pues no quiero, pensar, ni siquiera pensar, fíjate, mucho menos, decretar, que pudiera estar pasando, así que amigos, este es el video, de Jiquilpan, esto es lo que está pasando, te invitamos a compartir, y te invitamos, a que las autoridades, pues hagan, lo necesario, si se tiene que poner, el tapial, aquí, y cerrar, esta banqueta, con madera, con bloques, con piedras, con palos, con picos, con lo que sea necesario, antes de que muera alguien, antes de que le caiga, no digamos, un pedazo, que le caiga, y que mate a una persona, te digo, puede ser un familiar mío, déjame poner a mis familiares, primero, para hablar, en términos de equidad, puede ser un familiar mío, pero puede ser también, un familiar tuyo, así que te invitamos, a compartir, y te invitamos, a que expreses, en tus comentarios, tu opinión, y, desde luego, invitarte, a compartir, así que, esta propiedad, en la parte, de esta esquina, representa, ese riesgo inminente, para la gente, que va a pasar, que va a transitar, por aquí, así que, pues invitar, a los propietarios, a que tomen, ya las acciones, correspondientes, antes de que pase algo, y a las autoridades, correspondientes, también, así que amigos, pues saludos, a todos, buen día, vámonos, hasta la próxima.